Dicen que vivo cabrón, pero yo sufrí, tengo cicatrices Se fueron cuando las nubes estaban grises Y ahora naciste quien me aterrice La cuenta sigue subiendo y mis enemigos me nombran y me malicen También tengo amigos que me bendicen No te creas tú lo que dicen, ni los que hablan de mí Trabajé por eso me crecí, dijeron que estaban y nunca los vi La globa alteramos y le subimos el key Un verso mío vale más que un IP Mezclando la música y el barrio siempre veo vivo Mira como estoy, empecé de cero puesto pa' tener la cuenta como zuna Controlo las calles, el punto del cartero Y un par de caimanes dentro de la laguna De casa tando pa' los que se cayeron No hablan de presión que no siento ninguna Se la madre al chota, también el prestado No hablas de palabras, no tiene ninguna Desde el cielo me brote del daddy Voy a ser leyenda como el daddy Que mando libras como a los ratas party Con palos y cortas, todo el mundo en los party Vivir en guerra se volvió rutina Le mandamos y ahora predican florlari La pista tengo un par de diablos que uno son nietas Y otro son 27 Ferrari Dicen que vivo cabrón pero yo sufrí Tengo cicatrices, se fueron cuando las nubes estaban grises Y ahora naciste quien me aterrice La cuenta sigue subiendo y mis enemigos me nombran y me malicen También tengo amigos que me bendicen También tengo amigos que me bendicen No te creas tú lo que dicen Ni los que hablan de mí Trabajé por eso me crecí Dijeron que estaban y nunca los vi La globa alteramos y le subimos el key Un verso mío vale más que un hype Mezclando la música y el barrio siempre veo vivo Dicen que vivo cabrón pero yo sufrí Tengo cicatrices, se fueron cuando las nubes estaban grises Y ahora naciste quien me aterrice La cuenta sigue subiendo y mis enemigos me nombran y me malicen También tengo amigos que me bendicen No te creas tú lo que dicen Ni los que hablan de mí Trabajé por eso me crecí Dijeron que estaban y nunca los vi La globa alteramos y le subimos el key Un verso mío vale más que un hype Mezclando la música y el barrio siempre veo vivo Baila de Megari The Baby Boy La alta es hora de dinero cabrón Ustedes saben quienes somos Sabes los locos Dime labia Seguimos facturando desde el Maya